Los melones, dice el Etero. La tierra del legendario Roque Sandoval. Imposible contar la historia de los melones sin mencionar a este señor. Mi abuelita hablaba de él, doña María Sepúlveda. Ya después de los melones está a buena vista. Hace unos días hicimos video de buena vista. Aquí están los melones. Bonita ranchería toda esta. Aquí hice material de Don Roque. Con razones de ser, algo tiene que ser relacionado con este señor que les comentaba. Acá Río del Cerro se empiezan a ver las cosas.